Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hola, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a estar haciendo el tag de las canciones. Lo que esto significa es que vamos a estar diciendo qué canción es más probable que escuchemos en ciertas ocasiones. Así es que, ¿cuál es la primera? La primera es canción favorita. Número 2. Canción que odio. Chiqui, 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 chiqui. Te voy a decir la verdad de mí, que no soy que mujer, que en la intimidad soy un animal que no sabe bien de ella. Número tres, canción que me pone feliz. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó. Porque su novio baila le encargaba, se puso linda, su amiga llamaba. Báilame como si fuera la última, y enseña a veces pasito, que no se mueve sin tome el suepacito. Número cuatro, canción que no puede faltar en las quinceañeras. Número cinco, canción que nos recuerda a alguien. Esta canción a mí me recuerda mucho a mi papá, porque siempre, siempre la pone y le gusta mucho. Ponla. Cuarenta, cinco mil partidos, bajada al cinto, cinco cargadores equipados pa' el peligro, las gachas son blancas, supone que pa' buena suerte. Esta canción me recuerda mucho a mi mamá. Número seis, canción que canto con sentimiento. Quisiera morirme de una hueca peda, porque estoy amarte, me trajo problemas. A través del vaso, mi amigo, tu cara. Mi amor, casi todo es felicidad. Número seis, canción que cantas cuando te estás bañando. Número seis, canción que canto con sentimiento. No, 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 no. No, 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 no. Ella se entregó y el recolador por la sol se va a rompear. Número ocho, canción para dedicar. Esa que me arrebataste con tus celos sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencida que no debo perder. Dejé perder mi tiempo mientras dudamos. Porque barco mucho más de lo que imaginabas y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. Número nueve, canción que te gustaría bailar en una boda. Número nueve, canción que te gustaría bailar en una boda. Es tu mejor que nadie sabes que te necesito. Número diez, canción que me pone triste. Me distinto, como tú clavaste a mi corazón. Estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. En un cohete, vivo directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, siento grande por ti. Yo quiero intentar, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Número doce, canción que amaba y ahora odio. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Despacito, despacito. Número trece, canción que marcó mi infancia. Sé o parecer que te imaginas, no me puedo hacer la doña de tu vida. Si no me miras, baby. Escucho y intenté, por levantar la voz, por despertar el interespasión. Que te haga mí, oh, baby. Y sé que tal vez ese día nunca me suceda. De a ti, me cortanle, los debios me mataban. No dije nada, de breve. No sé yo, estoy loca, tan en la moracá. Pero mis sueños siempre haces estar como una luz que me invitaría. Fun fact. Cuando éramos más chiquitas, nos gustaba mucho mirar la novela de Rebelde. Y Erika era Lupita, yo era Roberta y Lili era Mia Colucci. Y poníamos esa canción y nos vestíamos como ellas y poníamos a mi mamá que nos mirara bailar. Rompíamos la ropa. Vamos a ver, vamos a preguntarle a mi mamá que está por cierto. Mami, cuente un poquito de cuando éramos las de Rebelde. ¿Se acuerda? Eran unas rebeldes. Sí. Mami, ¿se acuerda cuando nos poníamos a bailar? Como rebeldes. Y rompíamos la ropa. Y siempre le decíamos, mami, mire cómo... No, a ver quién bailaba mejor, cómo cantaba. Y parecidito no salía. Sí. Hasta les compré una colcha de Rebelde. Ajá, estábamos bien obsesionadas con RBD. Y todavía... Yo todavía miro su... Y lloramos cuando se deshizo el grupo, ¿verdad? Sí. Sentimos tan feo. Hasta a mi mamá le gusta Rebelde. Su canción favorita es la de Este Corazón. Dígame si no es verdad. Sí. Sí, la verdad, sí. Ok, gracias. Gracias por su entrevista. Canción que te gustaría que tocaran en tu funeral. Que ojalá que Dios no lo quiera. Ok. Ok. ¿Llorar? Que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado por junta. Y estar mirándolos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. para seguir amante ya no llores por mí yo estoy en un lugar lleno de luz donde existe paz donde no hay nada donde muero descansar no llores por mí era la última pero pensamos que terminamos muy tristes así es que vamos a poner la cumbia que no puede faltar en una fiesta oye mujer lo que has provocado en mí no obstruktación trizú tanto como nosotros Denle like si les gustó Denle dislike si no les gustó Y comenten Qué canción les gusta a ustedes también Y no se los olviden Suscribirse a nuestro canal de las hermanas Arriola Y también a nuestros canales personales Que van a aparecer aquí abajito El link de cada canal Y nos vemos en el próximo video Bye